¿Qué tal, muchachos? ¿Se enteraron que vuelvo a ATV? Muchachos, aunque sea por única vez, nos unimos y le sacamos la... ¿Es en serio? Sí, muy en serio. ¡Amá! ¡Suave, suave, suave! ¡Arranca, gordo! Quiero o no, volvemos este 26 de enero a las 8 de la noche, porque todo lo que pasa en el que vive en el mundo solo merece una pregunta. ¡Oye! ¿Es en serio? ¡Amá! ¡Por ATV! ¡Es en el diablo!